Una revolución filosófica. Lo que cambia es la propia idea de ciencia y la propia idea de naturaleza, y por tanto, de saber y de verdad. Dice Zubina, dice, es el problema de qué debe entenderse por realidad física. De qué es la naturaleza en el sentido físico. En el fondo de la evolución de la física actual, se asiste a la elaboración de una nueva idea de realidad física, coma, de la naturaleza, con mayúscula la N. Por esto, y en este preciso sentido, llamo a la nueva física un problema de filosofía. Dice, esto es diagnóstico de la situación, nuestra situación intelectual. ¿En qué consiste el problema de filosofía? Llamo a la física un problema de filosofía. ¿En qué consiste este problema? En que los desarrollos de la física, sobre todo de la física cuántica, están obligando a pasar de una concepción determinista, causal y lineal de los fenómenos, esto era lo típico de la mecánica, la mecánica clásica, a otra concepción indeterminista, funcional y compleja. Esto es lo que Zubiri atisba. Y atisba con un olfato finísimo cuando se está produciendo el cambio. Zubiri no conoció toda esta literatura sobre la complejidad que hay hoy, la física, la complejidad y el caos, pero lo intuyó. Y probablemente la filosofía que elaboró a base de estos elementos de diagnóstico de situación que llevó a cabo en los años 30, han permitido, creo yo, que la metafísica o la filosofía que ha elaborado sea la más propicia para poder entender eso que ha venido después de él, que es la complejidad, teoría del caos, fractales, tantas cosas más. Por tanto, lo que está en juego es nada menos que un cambio de paradigma, y es el cambio de paradigma desde una concepción determinista, causal y lineal de los fenómenos, a otra indeterminista, funcional y compleja. Este es el gran cambio de paradigma que se inicia en los años 20 y que a Zubiri le preocupa por sus consecuencias filosóficas. Dice, el principio, esto está en la página 332 de la naturaleza de la historia de Dios, el principio de indeterminación suministra el fundamento real de esta nueva concepción del universo físico. Esto es muy duro. Fundamento real. De esta nueva concepción del universo físico. Y dice, por si fuera poco, punto, un fundamento real, subrayado a la palabra real. He aquí lo que es preciso aclarar, dice Zubiri, porque pudiera muy bien acontecer que esta expresión, fundamento real, fuera equívoca, dice. Yo creo que, por tanto, no se trata de una mera indeterminación no seológica. Es que mi mente no va para más. Sino que él cree que es una indeterminación ontológica. Claro, habría que ver qué entiende Zubiri por ontología, porque ya a la altura de los años 30, por ontología, no entiende ponerse a vista de pájaro en la cabeza de Dios y ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Zubiri ha pasado por Alemania, ha estado con Heidegger, y se ha planteado el tema de la ontología en una dimensión que es completamente distinta de la dimensión clásica de la ontología. La ontología, el horizonte de la ontología es el horizonte mundano. Y entonces, si queremos hacer ontología, lo que habrá que ver es en el horizonte del mundo, qué es lo que podemos hacer. La otra perspectiva, bueno, la otra perspectiva habrá que ver si es posible, pero si es posible tendremos que llegar a ella desde el mundo. Y, por tanto, la primera ontología tiene que ser la ontología mundana. Por tanto, este es el gran tema. No se trata de una indeterminación meramente cognoscitiva o no seológica, sino real, ontológica. Muchos interpretaron el principio de indeterminación como meramente epistemológico. Por ejemplo, Planck. Ahí saben ustedes todos los problemas que dio esto en la mecánica cuántica, ¿no? Zubiri tiene un párrafo en la página 332 de Naturalidad y Historia de Dios, donde expone la teoría del Planck, su rechazo a la indeterminación como indeterminación real, y dice que no está de acuerdo con él. Lo dice taxativamente. Zubiri no se puso en ningún momento del lado de Planck. La indeterminación tenía, no tenía, no era sólo el resultado de nuestra ignorancia, sino que tenía carácter real, físico. Y esto, esta afirmación, es la que él cree que exige una revisión radical de nuestra idea de naturaleza, es decir, de nuestro concepto de la realidad. Y, por supuesto, de la ciencia. La ciencia determinista, el paradigma que entronizaron Galileo y Newton y que cobra su máxima presión en el famoso demonio de Laplace. Ya saben ustedes esto del demonio de Laplace, que esto ha sido dogma de fe en física hasta hace 80 años. Un señor que conociera las condiciones iniciales de un fenómeno físico podría perfectamente, y que tuviera la capacidad mental de un demonio o de un dios, podría conocer perfectamente el estado de esa realidad, de ese fenómeno físico, en cualquier momento posterior o anterior. Es decir, el determinismo total como consecuencia del conocimiento de las condiciones iniciales de un fenómeno. La trayectoria, la velocidad, etc. Si yo conozco eso en un momento, puedo determinar dónde va a estar ese fenómeno o esa realidad, en cualquier otro momento, o dónde ha estado antes. En cualquier otro momento, el pasado y el futuro no tienen problemas para mí. Ese es el famoso demonio de Laplace. Todo está determinado. No hay indeterminación en el mundo físico. La indeterminación está aquí. Nada más. Bueno, pues esto es lo que cambia. La ciencia determinista, el paradigma entronizado por Galileo y Newton y que cobra su máxima expresión en el demonio de Laplace, ha muerto. Tiene que ser sustituido por otro que a la altura de los años 20 no se sabe muy bien cómo va a ser. Su viris sí tiene clara una cosa, que en él las cosas no podrán ya verse como mónadas laibnicianas o como entidades aisladas que establecen entre sí relaciones de tipo causal, sino como elementos o momentos de un campo del que forman parte constitutiva. Esto, la persona que yo creo que lo ha expresado más claramente dentro de la filosofía zubiriana, es Antonio Ferraz, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, un miembro de la Fundación Javier Zubiri, que ha escrito bastante sobre esto. Y además yo quiero reconocerle aquí y recordarle y disculparle porque no ha podido venir. La idea de que hay dos modos de entender la naturaleza. El modo fundamentalmente aristotélico, la naturaleza, son un conjunto de manzanas, eso es lo que llama una sustancia, una usía, Aristóteles, que están en un gran cesto y que establecen entre sí relaciones de tipo causal. La causalidad, por supuesto, es externa, es decir, es la acción de una cosa sobre otra. Una manzana influye sobre otra o se cae. Es decir, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí por relaciones de tipo causal. Esta es una idea de naturaleza. Y dice Antonio Ferraz, creo yo con toda razón, que la idea de zubiria es completamente distinta. Y viene determinada en buena medida por los avances científicos, a partir sobre todo de los problemas que planteó el electromagnetismo y la termodinámica ya mediados del siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Y es la idea de que no es un conjunto. La idea de conjunto no es adecuada. La idea de conjunto hay que sustituirla por la idea de campo. Esto está muy claro en Einstein, que en él influyó mucho en su vida. Es un campo. Y es un campo en el que todas las cosas, no es que las cosas interactúen unas por relaciones de tipo causal unas con otras. Es que todas están funcionalmente articuladas entre sí. Es decir, la relación no es consecutiva, sino que es constitutiva. Y entonces el campo es un campo que une... Esto es lo que llama Zubir y Cosmos, si ustedes lo recuerdan, en Sobre la Esencia, ¿no? No hay más que una... Dice, si afináramos las cosas, tendríamos que decir que no hay más que una sustantividad, que es el Cosmos. Porque todo es un campo donde funcionalmente todas las cosas están formando una unidad e interactúan unas con otras continuamente, ¿no? Esta es la famosa respectividad de lo real. La respectividad es una característica trascendental de la realidad mundana, pero tiene consecuencias talitativas, porque lo trascendental no está privado de la dimensión talitativa, como ustedes pueden comprender, ¿no? Bueno, esto es lo primero que yo quería decirles. Y voy a decir poco más porque veo que con esto primero que quería decirles me he comido el tiempo que tenía. Y no soy yo quien para poderles robar el tiempo que tienen todos ustedes asignado en el programa. En cualquier caso, sí quiero decir unas pocas cosas más para terminar. Y es que esto que les he expuesto es lo que Zubiri ve, la composición del lugar, habría que decir en términos ignacianos, que se hace Zubiri a la altura de los años 30. La ciencia ha evolucionado, sabemos muchas más cosas que entonces, y Zubiri lo que ha ido es, a partir de ese momento, elaborando una filosofía. Y mi tesis es que las categorías filosóficas que ha elaborado Zubiri en su época madura son categorías que tienen en cuenta todo esto. Por tanto, ¿qué han pasado por esto que yo llamaba la revolución científica que se comienza a operar en los años 20? Y que como consecuencia de ello, algunas de las categorías de la filosofía madura de Zubiri son, a mi modo de ver, las más adecuadas para poder entender todo este mundo que se nos ha venido encima en las últimas décadas como consecuencia de los avances en buena medida de aquellas cosas, es decir, de la física, de la termodinámica. Recuerden ustedes, por ejemplo, los trabajos de Prigoyín, que es un hombre que se ha dedicado, o fue un hombre que se dedicó a la termodinámica toda su vida. Y los cambios que se han ido produciendo, la famosa teoría del caos, todo esto son consecuencias que van exactamente en la misma línea que aquella que se abrió con la mecánica cuántica en los años 20. Y que, por tanto, las categorías que Zubiri ha elaborado en filosofía, teniendo en cuenta aquellos pocos datos que pudo tener en cuenta de los años 30, hacen que esas categorías hoy sean, a mi modo de ver, de las más adecuadas para interpretar filosóficamente las características de esta complejidad que cada vez se ve más claramente en la nueva ciencia. Dos cosas querría decir y voy a acabar. Primera, en esa filosofía madura que Zubiri fue elaborando, hay dos tipos de conceptos que me parecen fundamentales o que convendría que hoy reflexionáramos sobre ellos en orden a hacer un diagnóstico adecuado de nuestra situación intelectual. La del año 2010, no la del año 1934. Unas categorías tienen que ver con lo que Zubiri llamaría, o unas categorías son, pertenecen a lo que Zubiri llama noología. Lo podemos llamar como queramos, noología, epistemología, teoría de la ciencia. Es decir, lo que Zubiri expone en los tres volúmenes de la trilogía sobre la inteligencia. Claro, generalmente nos hemos fijado mucho en el primer volumen, en la aprehensión primordial de realidad y a mi modo de ver... Gracias.